México, un total de 98.854 mexicanos residentes en el extranjero enviaron su voto para los comicios generales que se realizan este domingo en México, informó este sábado el Instituto Nacional Electoral, INE. El plazo para recibir el voto en el extranjero venció la mañana de este sábado y las boletas serán contadas el domingo en una universidad privada en Ciudad de México, donde el INE instalará una mesa especial, informó la autoridad electoral en un comunicado, hacia las 23 horas. Conteo rápido de la elección presidencial. Conoce más del conteo rápido. www.https2.t.co.i6pj3.4. Votu extranjero. Arroba votu extranjero. 1 de julio de 2018 se recibieron votos de mexicanas y mexicanos desde 106 países, de los cuales Estados Unidos registró el mayor porcentaje de envíos con un 77%, señaló el comunicado. Según cifras del INE, un total de 181.256 mexicanos, la gran mayoría residentes en Estados Unidos, estaban habilitados para votar en estas elecciones, los 98.854 que finalmente enviaron su voto en tiempo representan 150% en comparación con las elecciones generales de 2006, de acuerdo con el INE. Sin embargo, esta participación resulta ínfima comparada con los poco más de 12 millones de mexicanos que según la Cancillería mexicana viven en el extranjero, 93,33% de ellos en Estados Unidos. Los mexicanos registrados para el voto desde el exterior pudieron elegir presidente, senadores y gobernador en caso de que en su estado original de registro se renueven gobernaciones. Unos 89 millones de mexicanos están llamados a acudir a las urnas este domingo, cuando se realizan las elecciones más grandes de la historia del país con más de 18.000 cargos en disputa, entre ellos presidente y legisladores federales, en esta nota, comicios mexicanos residentes extranjero voto INE México.